Aquí nos encontramos con una planta que se llama Ambrosia chamisonis, esta es una planta que podemos encontrar en las zonas costeras asociadas a suelos con baja cantidad de agua o suelos en este caso salinos, más que nada salinos sódicos ya que se encuentran en las zonas muy asociada a lugares donde incluso pasa en determinado momento del mar y en determinados momentos me he dado cuenta que esta planta va generando brotes más viejos que se van secando entonces una de las formas de mantener esta planta es haciendo una poda de rejuvenecimiento como se llama que es principalmente es una la poda de rejuvenecimiento para este caso particular se caracteriza por hacer un corte al hacer ese corte la savia que se produzcan en estos en estas hojas que hacen la fotosíntesis no se vaya a esta zona y no se pierde nosotros dejamos esto está esta savia va a ir fluyendo en esta zona de aquí por lo tanto le va a ir reduciendo el vigor entonces si nosotros lo que es si nosotros empezamos a cortar estas zonas y yo ya lo he probado que funciona bien ya que no todas las plantas pueden tolerar estas estas podas entonces si nosotros generamos cortes vamos a permitir que esa savia se pueda pueda recircular en aquella zona donde realmente es útil que sería en los brotes de crecimiento esto va a generar más brotes de crecimiento ahora si podemos ver está bastante alto los brotes y este debido a que la tenía en sombra la tenía en sombra porque tampoco soporta muy bien no digamos las heladas sino que las temperaturas bajas de una media de 5 a 10 grados celsius por lo tanto como las tenía en la casa ese gran crecimiento debido a que andan buscando el sol pero como no estamos entrando en la poda de rejuvenecimiento esto es lo que se hace hay que preocuparse de que la tijera de poda está previamente desinfectada una forma de desinfectarla con alcohol al 70% como se fijan ese ese brote que es aquí va a permitir una mayor entrada de luz esa mayor entrada de luz va a significar que la planta va a poder hacer más fotosíntesis y con ello va a generar más follaje siempre que hacía hacer repasadas en el sentido de eliminar lo más posible todo aquello que se vea se vea como decir de este color ya como apagado o este color muerto siempre cuando uno está estudiando una nueva planta lo ideal es arrancar el 30% y ver qué es lo que pasa si empiezan a hacer libros de nuevos entonces ya bueno empieza a probar ahora con un 60% qué pasa con un 60% de poda aquí ya estamos removiendo un 60% yo ya probé con un 30% inicial ahora estoy probando con un 60% inicial no todas las plantas pueden soportar estos tipos de poda pero con un 60% tampoco se va a morir obviamente siempre y cuando aquellos brotes como podemos ver son brotes que están que están que ya no se ven que están muertos a eso que quería ir y es así lo mismo las hojas viejas estas hojas también se pueden quitar un poco así me evito y al remover esto y dejarlo en otro lugar nos evitamos de que esta descomposición que se genere pueda llegar a generar una fuente de inoculo a la planta en sí que se encuentra en buenas condiciones esto se deja en otro lugar en otro lugar donde no se desarrolla esta planta y así como pueden ver es como queda ahora estas estas hojas amarillas la verdad es que es muy probablemente se debe a un proceso fisiológico normal de la planta debido a que si realmente fuese un problema nutricional también tendríamos problema de la otra hoja sin embargo aquí vemos que esto no se ve muy probablemente muy probablemente va a haber otro factor más físico fisiológico que debe estar afectando en particular esta planta también puede haber un problema de enfermedad pero esa esa no se ve por el momento no veo por el momento que se ha asociado a alguna enfermedad obviamente para descartarlo tendría que estudiarlo durante el tiempo no puedo decir específicamente que esto se deba a una enfermedad o un problema fisiológico u agosto entonces esto va a permitir que estos brotes que están acá este hay uno que está más abajo este que está acá puedan crecer con mucha más fuerza porque la redistribución de la savia sabía elaborada se va a generar entre estas plantas entre esta entre estos brotes y como pueden ver aquí ya han pasado unos cuatro meses después de haber hecho esta poda y pueden apreciar de que estaba bastante grande la planta y que no sufrió ningún problema de estrés debido a ese tipo de poder